¡Ese es todo el objetivo, compadre Aguilito de Nahuacen! ¡Se van los hombros! ¡Atención a la bajada, mi público! ¡Prepárate, muchacho, Aguilito de Nahuacen! ¡Acomodele, muchacho! ¡Acomodele! ¡Sénteselo! ¡Acomodele! ¡Hay que sembrar ese toro! ¡Acomodele, muchacho! ¡Me voy a ir, don't you! ¡Me voy a ir, don't you! ¡Únicamente es todo el virginete, muchachos! ¡Acomodele! 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 ¡Me voy! ¡Ferta, muchacho! ¡Acomodele! ¡Acomodele! ¡Se va! ¡Se va! ¡Acomodele! ¡Quitate, muchacho! ¡Quitate, muchacho! ¡Acomodele! ¡Gracias!